Y ahora vamos al análisis de la reforma a la ley de tránsito que fue aprobada esta semana por la Asamblea Nacional. Una ley que generó un fuerte apoyo ciudadano por su enfoque de tolerancia cero contra los conductores que manejen bajo los efectos del alcohol, pero ha sido cuestionada por su excesivo énfasis en los aspectos punitivos y recaudatorios y ante la falta de un enfoque más integral que incluya la educación vial como parte de la solución al problema. Y para conocer más a fondo las implicaciones de esta ley nos acompaña el diputado Alberto Lacayo de la bancada de la Alianza Pli, Vidal Almendárez, presidente de la Federación Nicaragüense Cooperativa de Taxi Fénico Taxi. Buenas noches Vidal, Alberto, gracias por acompañarnos. Buenas noches Carlos. También invitamos a este programa a representantes de la Dirección General de Tránsito de la Policía Nacional. Inexplicablemente no respondieron a nuestra solicitud a pesar de que este es un tema de amplio interés público. Nuestro colega Álvaro Navarro sondió cuáles son las primeras reacciones que tienen los conductores en distintas paradas y semáforos de la capital para ver qué conocen y qué piensan sobre esta ley y esto es lo que respondieron. Es una locura eso, porque si van a castigar a los borrachos, que castigan a los borrachos, pero aquí las multas vienen sobre todo los ciudadanos, negros y blancos, y eso es tremendo, porque una multa de 3 mil, 4 mil pesos, ¿cómo la va a pagar un obrero? ¿Cómo? ¿De qué manera? Están bastante golpeadoras, a ver cómo se va a hacer. Perfecto, señor, para los borrachos y para toda esa gente irresponsable, los debieran de matar a todos. Totalmente de acuerdo, ¿no? Porque habemos personas responsables y habemos personas irresponsables, no respetamos la vida del prójimo. Pues considero que es bueno, porque de esa manera, pues, se espera mejorar un poco el sentido de tantos accidentes que existen, siempre y cuando, pues, las autoridades actúen profesionalmente, ¿verdad? Y no a criterio muchas veces injustificado de aplicarlas, pues. Con lo respecto a lo del alcohol es bueno, pero hay que ser un poco más considerado con las otras. Con multar a las personas no se va a garantizar una vida o alguien que no llegue a tomar, porque si miras en las noches todos los bares y restaurantes están llenos de borrachos. Segundo, se beneficiará, pues, el Estado porque va a agarrar más billetes. Y tercero, que hay que educar a los conductores, o eduquémonos a los conductores, hay que invertir para que nos eduquen y que podamos conducir. Y ahí mete dos multas que valían 400, ahora leen mil, ¿con qué? ¿Va a pagar un trabajador? Creo que está bueno, está muy bien para que muchos conductores que son bastante irresponsables, pues, se pongan a pensar en esto y, pues, tengan que aplicar la sanción debidamente. No lo va a educar, se le está poniendo una meta como temor, pero realmente la educación viene propiamente del individuo. Si él está concientizado, si él está concientizado a manejar mejor, a darle cortesía al otro conductor, la multa nada más, siempre ha habido multas y siempre hay accidentes y siempre se han violentado las reglas de tránsito, además de los sobornos que reciben los policías. Eso es la desconfianza que tenemos, que no se sabe cómo se van a aplicar todas las multas, todo lo que van a recoger para eso, pues, no sé a dónde va a ir todo eso, esos reales. Deben tener un proceso de educación primero, después subirlo. Como está la situación ahorita con los salarios, ahora una multa nos va a costar bastante tiempo pagarla. Que están locos, están locos, ahí se van a rechar pelas porque no lo van a dejar vender su guaro. Están locos, hay que educar para después reprimir, primero educar, después reprimir. Pues para mí que está feo eso, mi hermano, ya, porque por lo menos todos los grandes andan en borrachera. Ayer casualmente en la concha uno de tránsito y en bolo, ya me entiendes, y ellos son los que dan el ejemplo, y tal vez uno que anda trabajando, buscándose la vida, ellos de los multas. Es el problema de Nicaragua, porque los policías son los trabajos de personales, de la presidencia, de los diputados, cuidando a los diputados que van para allá y van escultando, y para acá, solo para trabajos personales se ocupa la policía. Y tal vez la pobre gente matándose en la calle con la gran defila. Para un choque vienen a las 2, 3 horas, y a veces ni vienen, pues. A mí me chocaron cerca de las 3, a una cuadra, y de la mañana hasta las 12 del día me fueron a atender, y cerca la policía ahí. El oficial se va a aprovechar de que el conductor cometió la infracción, entonces para no pagar una gran cantidad le va a decir, dame el 50% de lo que vale una multa. Entonces uno por no caer en la multa completa, capaz caiga en el error de ofrecerle al oficial. La policía, pues, se compra, son carísimos, entonces se va a pagar mil pesos, le da 500, se queda así. Yo creo que todo eso tiene que haber corrección en eso. La mordidita hasta cierto punto viene a favorecer al pobre conductor, porque en vez de ir a pagar 3 mil pesos, prefiero pagar la mordida. Esas son las opiniones que tiene la gente en las calles, en general todo el mundo está a favor de que se castigue a quienes conduzcan en estado de ebriedad. La mayor parte de las preocupaciones tiene que ver con el monto de las multas, en cómo se va a aplicar, y si acaso este mecanismo podría más bien incentivar las mordidas y los sobornos de parte de los policías. Las preocupaciones son válidas si la policía no tiene la voluntad de la aplicación correcta de la ley y de capacitar y dotar correctamente a estos policías de tránsito para que la ley funcione. La ley definitivamente lejos de ser buena va a ser perfecta si no se dota prevención, educación, no solo a los conductores que conducimos muchas veces en nuestro medio ambiente como bárbaros, sino que capacitación, tenés que capacitar a esos policías de tránsito que se quiten la cultura de estar elispiando para ver por dónde te agarran, porque yo estoy claro que vivimos en un ambiente de mordida, en un ambiente de que siempre alguien busca cómo comprar algo a cambio de algo. Ahora, ¿está preparada la policía cuando comparecieron ante la Asamblea Nacional? Desafortunadamente nosotros invitamos a este programa a representantes de la dirección de tránsito, deberían estar aquí explicándole a los ciudadanos qué va a hacer la policía, cuántos alcoholímetros tiene, qué planes de capacitación van a desarrollar para que los policías estén preparados para aplicar esta ley. En Nicaragua hay alrededor de 50 alcoholímetros, la policía necesita alrededor de 700, 800 alcoholímetros que andan por un costo de 1.200 dólares cada alcoholímetro. Aparte de eso, capacitar al policía para usar adecuadamente ese alcoholímetro, porque la ley no va a ser posible aplicarla si el policía no tiene la herramienta para medirlo, porque una cerveza es igual de de onda que 30 cervezas. O sea que si lo va a hacer el policía porque te sintió el aliento alto ahí, el policía tiene que andar con el alcoholímetro para que esta ley funcione. Si no vamos a tener algo más como la 779, que es desafortunado, pues se sacó una ley muy linda para la protección y sin embargo ha sido el efecto adverso, el efecto contrario. Las federaciones de transportistas organizados, en tu caso representas a los taxistas, o una buena parte de los taxistas de Managua, ¿cómo ven esta ley? ¿Cómo ven la relación con la Dirección de Tránsito de la Policía para aplicarla? Sí, bueno, la federación representa a compañeros en distintas partes del país, es decir, Masaya, Granada, Riva, León, Chinandé, etc. Y hemos visto la preocupación que existe en el sector nuestro porque desde el año 2007, aquí existe un Consejo Nacional de Seguridad y Educación Vial que no funciona. Y no funciona porque el que es encargado, en este caso el jefe de tránsito, es el secretario ejecutivo el encargado de convocarlo. Y en este consejo se tenía que ver muchas de las cosas de impulsar programas de capacitación y educación para tratar de disminuir, digamos, la accidentalidad. Se hizo mucho esfuerzo hasta tanto estuvo el comisionado Roque. Después del comisionado Roque para acá ningún jefe de tránsito ha retomado esto. ¿Cuál es la explicación? ¿Por qué la policía lo abandonó? No sé, porque el Ministerio de Gobernación, está ahí el Ministerio de Educación, el Ministerio de Finanzas, está la Contraloría, la Alcaldía, los transportistas, las aseguradoras, pero el secretario ejecutivo es el jefe de tránsito y es el encargado de esa situación. ¿Cuál es la preocupación del sector nuestro? En que realmente, como vos decías, la policía realmente está preparada para esto. Yo creo que la policía está ante un gran reto. El problema de ver cómo evita que se le incrementen los sobornos. ¿Por qué? Porque Nicaragua hasta este momento no es uno de los países con más alto nivel de soborno en la policía. Es decir, tenemos una policía que hay algún nivel, natural, pues, en todos los lugares hay, pero si el incremento de estas multas, los valores de estas multas, no va a originar que realmente esto, en vez de ayudar, incremente y ponga a Nicaragua en un estatus, ¿verdad?, donde antes no queríamos estar, como un país muy altamente implicado en soborno. Ese tema de la educación vial es fundamental, tanto desde el problema de la imprudencia peatonal que se repite en muchos lugares y es causa de algunos accidentes mortales, como incluso de maniobras o irresponsabilidades de conductores, y eso ocurre también con buses, con taxis que se detienen en cualquier lugar. Este es el problema relacionado con las caponeras, hay problemas también relacionados con exceso de velocidad. A la hora que se debatió esto en la Asamblea Nacional, ¿qué consideraciones hubo sobre el tema de la educación vial? Bueno, supuestamente el Ministerio de Educación está comprometido a meter en suspenso un académico un capítulo sobre la educación vial, porque ahí es importante la educación desde el principio, y la educación a través de anuncios, a través de vallas, a través de publicaciones. Pero ese consejo que señalaba Vidal. Ese consejo obsoleto no existe, lo que pasa es que no ha habido voluntad ni interés, tal vez ahora que se ha desatado este debate a nivel nacional sobre la peligrosidad, porque el primer índice de accidentes lo ganan los borrachos, en segundo lugar está la imprudencia peatonal, que se vuelan, pasan debajo del puente, después de pasar encima del puente, y en tercer lugar el resto de exceso de velocidad y maniobras imprudentes. Entonces la idea era despertar y generar ese debate, para que empecemos a hacer conciencia, porque esto, lejos de poder corregir esto solamente con la ley, sino participamos todos los ciudadanos en campañas educativas, las mismas casas distribuidoras de vehículos, las mismas distribuidoras de bebidas alcohólicas, que se hagan los anuncios correspondientes, porque es una epidemia. El año pasado fue una epidemia terrible, donde una cantidad enorme de gente inocente murió por consecuencia de un borracho al volante. Control de vehículos en mal estado, ¿qué establece la ley? Bueno, te comento algo, tenés ahí que ya está en la ley la cuestión del control de las emisiones de gases, y evidentemente lo que ha habido es que en los talleres hay mucho, ¿verdad?, soborno también para que los vehículos pasen, porque vos ves en las calles, inclusive los vehículos de la policía misma, que andan contaminando peor que los vehículos particulares, hay una patrulla de la policía que si vas detrás de ellos mejor apartarte, porque el carro te va a quedar negro, pues. Entonces, si la policía misma no tiene la capacidad de implementar la ley, es el mismo problema que vamos a tener con esto, porque si la policía no crea un mecanismo para tratar de controlar de que no se le va a incrementar el problema del soborno, esa es una situación que va a atravesar la policía. Ahora, yo creo que efectivamente la ley tiene otros problemas, que tiene que ver con el asunto de los reclamos, de los accidentes también, que se habla mucho de que se le amplió el plazo a las aseguradoras. Si actualmente que tenían 48 horas, era todo un suplicio para la gente poder obtener el pago efectivo, y más aún cuando tenés daño humano, pues, es decir, cuando hay personas accidentadas, imagínate vos que ahora que tienen 15 días, y que además de eso pueden prorrogarlo, y que hay una serie de situaciones que entonces benefician a las aseguradoras. ¿Su consideración es que esta ley inclinó la balanza a favor de las aseguradoras? ¿Y en desventaja de las personas que salen afectadas en los accidentes? ¿Qué piensan ustedes como diputados? Ese fue un tema que generó bastante discusión. Un tema que se debatió enormemente, incluso el periodo creo que era no solo para hacer el reclamo, ocho días, también el reclamante ahora tiene un periodo más largo para poderle reclamar mientras se recupera en un hospital, porque se queda en un hospital interno inconsciente. Diputado, pero fíjese que ese tiempo es después que el hombre ya tiene el certificado de tránsito, y muchas veces para obtener el certificado de tránsito se tira un mes, un mes y medio, y además de eso ahora las aseguradoras le amplían el plazo. Es decir, si alguien vive de su vehículo, como el caso de los taxistas, como el caso de la gente de comerciantes, como mucha gente profesional que utiliza su vehículo para el sustento de su vida, es decir, va a tener el vehículo dos, tres, cuatro meses esperando para obtener que se le pague su reclamo. O sea, es una barbaridad a la que estamos sometiendo a la gente. Ahora, para las pólizas, daños a terceros, el pago es inmediato. Esa vez para las pólizas que contratamos entre particulares, ya los full cover que le llaman, sí se amplió el plazo. Voy a revisar, tengo entendido que los daños a terceros es pago inmediato. Incluso ni siquiera está cubierto el daño a terceros, no cubre el andar en estado de ebriedad obligatoriamente. Las compañías tienen que pagar independientemente que ande ebrio. Una de las críticas que se hace a la ley en lo general es que tiene un enfoque excesivamente recaudatorio. La gente dice, bueno, está bien que le cobren lo que tiene que pagar aquel que estaba borracho, pero las multas son altas. Y hay otra pregunta que la decían algunos de los conductores en esta breve encuesta. ¿A dónde va a ir a parar esa plata? ¿Cómo se va a utilizar? ¿Qué nivel de transparencia hay en relación con esa recaudación? ¿Va a la policía? ¿Va a la caja única del Estado? ¿Cómo se rinde cuenta sobre esa recaudación? Va a la caja única del Estado y eventualmente a la policía casi no llega nada. Porque es obvio la precariedad en que se encuentran las instalaciones de policía y los calvarios y suplicios que sufre el ciudadano a la hora que tiene que ir a hacer un trámite a la policía y sobre todo a tráfico central. Y te voy a contar una anécdota rapidísima. Yo aprendí a usar el cintulón de seguridad después de dos multas que las fui a pagar, tanto por la multa y por el calvario y el suplicio que significa al ciudadano ir a una estación de policía a recuperar su licencia. A raíz de esas dos infracciones y de esas dos mañanas enteras que perdí en una cola para recuperar. Aprendí hoy, lo primero que hago al montarme es usar el cinturón de seguridad. ¿Los taxis tienen cinturón de seguridad? ¿Funcionan? Sí, tienen. Los conductores, la mayoría de los taxistas andan con sus cinturón. Los pasajeros algunos no... O sea, se vuelve difícil, pues, que el taxista le pueda imponer de que se ponga... Muchos lo utilizan, mucha cantidad de pasajeros, pero hay algunos que no les gusta, pues. ¿En los buses no hay cinturón de seguridad? No, no existen. Desde fábrica los buses no traen, pues. Al menos los de transporte urbano no vienen así. Si ustedes ven los buses nuevos que vinieron, los dinas y los rusos, no traen cinturón. ¿Conducción temeraria es una infracción sobre la cual hay ahora nuevas elaboraciones en esta ley? Bueno, vos veías y todavía algunos lados las ves, las carreras de vehículos en la carretera. Irresponsablemente, carreras de moto en la carretera. Yo creo que eso no debería existir. Eso debería ser penado. Con multas más altas y con la confiscación del vehículo, ¿qué anda haciendo ese tipo de eventos? Porque estás arriesgando la vida, no solo el que va... Y por lo general, todos esos conductores temerarios que te encontrás a las dos segundos de la mañana en la carretera Masaya, se han disminuido enormemente, porque hicimos una campaña enorme para lograr controlar esa barbarie, bebiendo cerveza ahí en la gasolinera y poniendo en riesgo la vida de los conductores. Que la ley ya está aprobada. ¿Cómo se va a divulgar? Hay que reglamentar algunos aspectos, pero sobre todo, ¿qué pasa a partir de este momento? Yo creo que el problema que tiene la policía es con los procesos de educación. Si no se hace un esfuerzo realmente serio con el Ministerio de Educación, por mucho que la ley diga que el Ministerio lo va a hacer, si no tiene recursos no va a poder hacer el trabajo de educación. Pero después tienes el problema de reeducación. Vos puedes pasar formando a un niño desde el preescolar hasta la universidad y el problema es que después, cuando ya anden el timón, vamos a saber si realmente sirvió de mucho ese esfuerzo, ¿verdad? Entonces, después hay que hacer un esfuerzo de reeducación e inclusive de rehabilitación. Porque, ¿cuál es el problema? La policía tiene las estadísticas y tiene los registros. Si un conductor infringe la ley una o dos o tres veces, después vienen las sanciones fuertes. Sin embargo, aquí va a ser la multa pecuniaria primero que nada. Entonces, ahí tienes una desventaja en ese sentido, porque no va a haber un proceso de formación. Es decir, y eso es lo que complejiza el asunto de la aplicación de esta ley. Desde la sociedad civil, ¿hay algo que se puede hacer sobre esto? Yo recuerdo hace varias décadas aquella iniciativa que promovió don Luis Carrío Montoya, Cadeltrán, en los años 60, 70, que tuvo alguna incidencia, por lo menos, en sentar las bases de la educación en torno a los problemas viales. Definitivamente, desde la sociedad civil hay mucho por hacer. Y sobre todo, tener la conciencia, el mismo policía que está deteniendo al borracho, de que el día de mañana él puede ser víctima de un borracho. Un hijo tuyo puede ser víctima de un borracho. Tu madre, tu padre puede ser víctima. Mientras no tengamos esa conciencia de que el daño que estamos haciendo a la hora de dejar ir a un borracho para quitarle, y tal vez más adelante, y después lo que quedaría sobre tu conciencia, que ese borracho que mordió al policía dos kilómetros más adelante mata a tres o cuatro personas, o desafortunadamente mata a un familiar tuyo, no vamos a poder cambiar. Aquí hay que tener conciencia verdaderamente. Realmente, educación es vital, básica, capacitación, mejorarle el salario a nuestros policías, por lo menos a los policías de tránsito, porque lo que hacen es complementarse el salario con esos mordiscos que ahora dicen que va a ser más grande. Yo no lo dudo. Yo no lo dudo porque desafortunadamente es el medio ambiente y el país en que vivimos. Pero si tenemos la conciencia de que la víctima podemos hacer cualquiera de nosotros, puede ser un hijo tuyo, tu madre, tu padre, cualquier ser que va a amar, yo creo que las cosas serían diferentes y podríamos hacer que la ley verdaderamente venga a cumplir con su cometido. Gracias, diputado Alberto Lacayo Vidal de la Fénico Taxi. Esperamos que esta ley, que plantea un enorme reto a la Dirección General de Tránsito, se mantenga este debate, incluso después de su aprobación y su reglamentación para que el tema de la educación vial se ponga en primer plano en la vida nacional por la incidencia que tiene en la causa de accidentes y muertes.